¿Cómo llegar al verano con el peso adecuado? ¿Dietas milagrosas, horas y horas en el gimnasio sin resultado? La nutricionista Karina Grau dio algunos tips a ultimahora.com para llegar al verano. Un plan de alimentación ideal para el verano es aquel que nutre y refresca a la vez. La nutricionista recomendó mantener una alimentación balanceada y equilibrada con una buena hidratación. Alimentos básicos como los cereales integrales, lácteos descremados, carnes preferentemente blancas y aceites no deben ser eliminados de la dieta. Es importante la realización de actividad física, preferentemente al aire libre. También establecer horarios de comida y evitar los picoteos. Evitar además las grasas como las frituras o ciertas salsas y aderezos.